Sibilla Europeza, presentan Son las 13 horas, una en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20708 Flash En batería esta es la información, el INE concluyó el cómputo de la elección federal en el segundo, en el cuarto y sexto distritos Que presenten las quejas pidió el delegado del INE Jesús Lule a los representantes partidistas que solicitaron su destitución de la junta local En la elección local concluyó el cómputo de la elección en 12 municipios así como en 10 distritos para la elección de diputados El Consejo Municipal de Centro reanudó este día la sesión del cómputo de los votos de la pasada elección Hasta ahora solo 20 de los 390 paquetes se han aperturado Una reunión con la dirigencia nacional del PRI tendrán hoy Herubiel Alonso y Evaristo Hernández en aras de las impugnaciones que presentarán No se descartan manifestaciones Herubiel Alonso evitó referirse y por los resultados electorales renunciará a la dirigencia estatal del PRI El candidato independiente a la alcaldía de Macuspana, Limber Peláez, adelantó que impugnará la elección en el municipio Ante las irregularidades que asegura se registraron Apegados a derecho y sin presiones trabajará el Tribunal Electoral de Tabasco en las impugnaciones por la elección del domingo Aseveró el magistrado Jorge Montaño Al día siguiente de la entrega de constancias de mayorías Los inconformes con los resultados tienen 4 días para impugnar los comicios, precisó el IEPC 30 lesionados dejó un choque entre policías y PRIistas en Huixquilucan Alumnos de la escuela normal pararon clases, exigen el pago atrasados de 6 meses de becas La normal de Balancán también se encuentra tomada La Secretaría de Educación argumentó que el retraso es por la federación Plantearon solucionar el problema con un préstamo en los próximos días El Seguro Social prepara la participación del sector privado en la prestación de servicios médicos Nuevas oportunidades para el desarrollo económico es para Tabasco El hallazgo de los 4 yacimientos petroleros, estimó la Canacinta El sector empresarial le pedirá a Pemex que gran parte de los recursos que se generen de los 4 nuevos yacimientos petroleros Se queden en la entidad, que no se vayan a Campeche La reforma energética revertiría el declive petrolero, aseguró la Secretaría de Energía Se formó la tormenta tropical Carlos en el Pacífico Mexicano La comunidad mexicana en Francia pidió al presidente François Hollande retirar la invitación a su par mexicano Enrique Peña A las celebraciones del 14 de julio en el país europeo Y en los deportes, Joseph Blatter descartó su inmediata salida de la FIFA Noticias en Flash Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local Y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Noticias en Flash